Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y estamos de nuevo hablando de una página de rublos vamos a hablar de TheAserFast y de un nuevo pago que hemos recibido en este caso han sido 3 pagos que en total han sumado unos 300 rublos que hemos generado en una página en la que en automático y gracias a nuestro navegador vamos a sumar buenas cantidades de rublos como la que les estoy mostrando o que le voy a mostrar a continuación si bajo aquí un poco os enseño que han sido como podéis ver 3 pagos de 100 rublos que hemos recibido de forma instantánea les recuerdo que trabajar en negocios de rublos a través de Payers nos asegura tener pagos instantáneos es decir, damos al botón de cobrar o de retirar y a los pocos segundos ya tendremos el dinero en nuestra cuenta de Payers veis, día 2, día 2 mira, podéis ver, está viviendo 2 del 8 a las 13.03 2 del 8 a las 13.03 es que ni un minuto ha transcurrido, ni un minuto y este a las 21.37 del 1 21 y 37 esta a las 21.43 y lo mismo, es que no transcurre ni un minuto como podéis estar viendo aquí arriba está el balance de la historia de retiros de TASER FAST y este el de Payers podéis estar comparando que es que no tarda ni un minuto esta es una de las pruebas que demuestran que este tipo de negocios te dan una gran ventaja respecto a otros ¿y cómo funciona TASER FAST? muy, muy, muy sencillo primero, nos acercamos aquí a TASER FAST nos vamos aquí al botón de ganancias y veis que está en ruso vais a vuestro navegador le dais al botón derecho del ratón a traducir al español y ya tendréis todos los textos de la página en español y podréis entender dónde está cada opción es muy sencillo y para ello, primero una vez que entramos en TASER FAST traducimos la página al castellano, al español y vamos a descargarnos una extensión dependiendo del navegador en el que estemos vamos a descargarnos una extensión para Chrome para Yandex o para Firefox o también para Opera la encontraremos aquí esta es la extensión aquí la tenemos en el momento en el que la tenemos descargada y asociamos nuestra cuenta a la extensión pues lo que va a suceder es una cosa muy sencilla no tenemos que preocuparnos casi de entrar a la página van a saltarnos como pantallas de... va a haber un anuncio va a tardar tanto y va a apagarte tanto le damos a aceptar se abre la página de nuestro navegador podemos seguir en la pestaña en la que estábamos trabajando en el momento que transcurran los segundos que aparecerán aquí en la extensión llega a cero podéis cerrar también pueden salir aquí en la esquina inferior derecha un banner también durante unos segundos cuando acabe se pondrá, aparecerá en naranja cuando se ponga en verde que ya está completa la podemos cerrar y así todo el rato así, así todo el rato y casi sin darnos cuenta estaremos ganando rublos totalmente gratis sin ningún tipo de esfuerzo a través de nuestro navegador veis, es muy sencillo no tenéis nada más que entrar a la página descargar la extensión y automáticamente pues empezará el negocio a generarte ingresos de forma prácticamente automática y sin tener que hacer prácticamente nada luego tenemos otra sección que podemos encontrar dentro de TeaserFast en la parte de aquí de tareas en la parte de aquí de tareas tenemos vídeos vídeos de YouTube que podemos visualizar aquí tan solo tendremos que pinchar en el enlace del vídeo nos dice aquí abajo ver vídeo 30 segundos, 15, 15 y aquí a la derecha nos dice la cantidad de rublos que nos pagan vale, pues simplemente mira, podemos pinchar en este bueno, a veces queda ese problema vamos a la siguiente bueno, tenemos aquí el vídeo ¿no? importante una vez que damos a play al vídeo tiene focus o add focus con lo cual al momento en el que pinchemos fuera nos pagamos otra pestaña el vídeo se va a pausar y el tiempo se va a pausar aquí abajo es importante si nosotros entramos aquí y no vemos el vídeo en este tiempo esta cuenta atrás no podremos ver el vídeo tendremos que volver atrás y entrar de nuevo y tendremos que hacer antes de que acabe este tiempo pues nos dan bastante margen lo que tenemos que hacer es pinchar en play aquí nos dice los segundos que nos quedan hay que esperar a que llegue a cero suelen ser vídeos que pueden durar entre 60 segundos 30, 15 a mayor tiempo que dure el vídeo mayor es la cantidad de rublos que van a pagarnos aquí tenemos también un contador para completar es decir no podemos dejarnos mucho tiempo de espera porque en el momento en el que llegue a cero no podremos completar este cacha tenemos que volver a entrar aquí y volver a esperar los segundos pertinentes hay que buscar el dibujo que aparece aquí ahí lo encontramos muchas veces estará por debajo o casi por detrás de cualquier otra imagen le damos a confirmar y automáticamente esta cantidad de rublos se ha sumado a nuestro balance ¿veis? se ha sumado si quisieramos ver el siguiente el proceso es lo mismo venimos aquí le damos al play y automáticamente el vídeo empezará a reproducirse hasta que llegue a cero y podremos reclamar una vez completado el captcha las siguientes ganancias si nos vamos aquí en el menú de la izquierda nos vamos a la opción de ganancias perdón de retirar tenemos cuatro procesadores pero yo vamos a centrarnos en uno que es en Payer aquí son 100 rublos el máximo para retirar son máximo 100 rublos no he probado a retirar menos de 100 rublos como podéis ver ya tenemos cuatro pagos de 100 rublos en esta página no he probado a retirar menos de 100 rublos pero sí que os digo que más de 100 rublos no podemos retirar y tendríamos que esperar al día siguiente para retirar otros 100 rublos si tuviese aún más bueno pues esto es TheAserFast una página que funciona bastante bien otra cosa que se me ha olvidado comentaros si nos vamos aquí a referencias tenemos tenemos varios niveles de referidos esto es bastante bueno si nosotros conseguimos invitar a gente y que esa gente invite a otros usuarios y que esos otros usuarios inviten a otros hasta cinco niveles de profundidad la verdad que aquí nos dice 10% y recompensa represión de saldo 5% en el nivel 1 con lo cual es una de las grandes también ventajas que tenemos en esta página que si invitamos a mucha gente y esa gente invita a otra gente podemos hacer una gran red que nos haga sumar unas buenas ganancias en automático bueno pues esto como os he explicado esto es TheAserFast tres pagos de 100 rublos en total 300 rublos que hemos conseguido prácticamente sin hacer nada a través de nuestro navegador siempre os recomiendo las páginas de rublos porque siempre tienen una serie de ventajas que otras páginas no disponen espero que os haya ayudado a conocerte TheAserFast si no os haya dado confianza viendo el pago de que funciona y que es un buen negocio para ganar rublos casi sin esfuerzo y les recomiendo que para este tipo de recomendaciones entren en llenatusbolsillos.com donde también publicamos nuevas páginas tutoriales guías tenemos un buscador de negocios para tu país pincha en la bandera de tu país y tienes acceso a todas las páginas disponibles válidas y sin restricción que puedes trabajar desde tu país y suscríbete a este canal que es totalmente gratis y tienes acceso a un montón de contenido gratuito luego darle a la campana si quieres estar notificado cuando publiquemos nuevos vídeos nos vamos viendo aquí desde llena tus bolsillos en siguientes vídeos adiós adiós